Como me pena el verte llorar, toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y tengo y te queré, esta cruz es mi goble, no llores más, aquí estoy, en mi corazón. Tú vivirás, desde la edad y para siempre, en mi corazón, no importa el que le diga, dentro de mi corazón, no importa el que le diga, dentro de mi corazón,